Bueno, nos encantaría también que nos hables acerca de esa agenda, cómo lo están manejando y además cuál es la participación de las personas, qué tal, cómo lo sienten, aparte de esas actividades más allá de lo que sea el deporte y esto que obviamente nos ayuda a liberar endorfinas y eso también nos ayuda a la serotonina que son estas hormonas positivas para nosotros, cómo hacen el proceso de selección y si tienen también un acompañamiento con las personas que están. El Club Vida y Salud funciona en La Vega, en el Parque Juan Cuchara, están súper invitadas todas las chicas y bueno, muy pocos chicos van pero en realidad el Club Vida y Salud se encarga de que las personas se vean muy bien por fuera pero sobre todo trabaja la parte de que se sientan muy bien por dentro, que es su hora feliz, es que la ama de casa salga de su zona de confort que es el trabajo, llevar a los niños al colegio y vayan a ejercitarse pero en la conexión total es que se sientan felices, que no digan muchas veces vas al gimnasio, voy al gimnasio, ay, como que vayan felices, que vayan a alimentarse, que salgan de ahí con una sonrisa, aplicamos dinámica todas las semanas, tenemos invitados para que él vaya fluyendo todo siempre. Qué bonito, qué bonito esto y además ustedes cómo se ingranan dentro de todo este proceso justamente con Comunidad de 180 y cuántas organizaciones han formado parte de ustedes. Sí, en este momento nosotros estamos trabajando con seis organizaciones, en algunas promovemos todo el tema del desarrollo bienestar a través de actividades recreativas, educativas y también en otras más bien articulamos a la gente para fortalecerla, entonces hemos trabajado con Trazando Espacios, con Fundaprocura, estamos con el Club Vida y Salud, estamos estableciendo alianzas con otras organizaciones que se llama Aventuras, entonces la forma en que nos articulamos es que descubrimos cuáles son las necesidades que tiene la organización y como Lady dedica, por ejemplo, dedica a Lady bastante tiempo al diseñar un entrenamiento, nosotros más bien ubicamos cuál es el momento ideal para compartir información valiosa que fortalezca a estas mujeres, entonces trabajamos temas como el día de hoy que vamos a hablar del por qué este día de la felicidad y también trabajamos temas que es el cáncer de mama, el día de la mujer, hacemos reflexiones, digamos que inviten a eso, además tenemos acciones de entregar regalos, hemos hecho alianza con el Hospital de los Peluches y entonces con ello también hemos llevado sonrisas a mucha gente de La Vega, de Chuparipal y de otras organizaciones y escuelas. Me encantaría también que nos comentes, entonces en el marco de esta semana de la felicidad, yo esta mañana pusimos una canción bien sabrosa, contento, yo creo que hay que conectarnos con eso desde el punto de vista de la música hasta el baile, pero ¿qué actividades tienen organizadas para esta semana en el marco del mes? Bueno, queremos hacer dinámicas grupales sobre todo en la parte de la coordinación, queremos que muchas veces se nos olvida ir como, o sea, vamos como muy derecho, entonces en mi grupo quiero que las mujeres tengan dinámicas de sonrisas, por lo menos, no sé si han hecho el baile de derecha, izquierda, adelante, atrás, hacemos este tipo de actividades. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es ese baile? A ver, véngase para allá. Venga música, música. Vamos a ver cómo es eso, ya, pero aquí, aquí en el medio, aquí, ¿cómo es? Aquí, 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 ok. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, atrás, un, dos, tres. Ah, bueno, para que ustedes vean, así comenzamos y de una la pasamos súper genial. Y de esta forma, al principio parece algo jocoso, parece algo como quizás, pero el momento ya de hacer el ejercicio la gente se contenta. Claro, y se activa, y se va, para mí es súper importante que todas las mujeres se vayan con una sonrisa a su casa, que no solamente vayan y digan, voy a ejercitar, sino que también voy a ser feliz, a estar en un momento mío, se llama la hora feliz. Qué bonito, qué bonito. Entonces, nuevamente vamos a hacer el pasito, así que todos en casa, venga, todos, todos, y decimos, derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, atrás, un, dos, tres. Ajá, bueno, como a nosotros no nos gusta el mochicho, también nos entretiene, pero bueno, qué bonito todo esto, y además que, bien, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar acá en muchas entrevistas y ver el hecho de que hasta incluso sonreír, así sea, viéndonos en un espejo, nos ayuda. Entonces, aquí siempre, este día, el día de la felicidad, trata de lo que es la motivación a sí misma, como ustedes lo están brindando, incluso también el hecho de la autoestima nos ayuda bastante. Entonces, ¿de qué manera ustedes imparten? Bien, lo decías, a través de charlas, pero si hay personas que quizás lo ven en una condición puntual, porque hay personas que llegan quizás un poquito más dolidas que otras en ciertos ámbitos de su vida, espiritual y emocional, ¿cómo ustedes como grupo se apoyan o lo apoyan? Sí, ofrecemos sin darnos cuenta, porque es una metodología implícita dentro del club y dentro de comunidades 180 de ese acompañamiento, esa palabra de aliento, ese escuchar. Es importante que, aunque no vayan al club y estén escuchando este programa, siempre que uno se sienta cargado pueda buscar a alguien que te pueda escuchar sin juzgarte. Y esa es una forma también de buscar la felicidad. Entonces, si hoy tú estás escuchando este programa y de alguna forma no te sientes como muy feliz, haz la llamada telefónica o busca alguna persona con la que puedas conversar para desahogar. Entonces, en las acciones de acompañamiento, de forma presencial y a través de mensajes también, eso es parte de lo que nosotros practicamos. Ofrecemos espacios sobre todo para adultos mayores, donde también, bueno, gente que suele estar un poco abandonada y lo que hacemos es llevar gente con alegría para compartir y celebrar. ¿Qué hay esta semana? Esta semana tenemos un taller el día de hoy, los siguientes días vamos a tener actividades de risoterapia, actividades complementarias, de juegos, actividades competitivas que impliquen y que generen muchísima risa. Sobre todo también la reflexión de la autoestima, eso es como un eje transversal de toda esta semana. La invitación a que siempre, pues, arreglarnos, mirarnos en el espejo, cantar, bailar la música que nos gusta, ¿no? Entonces, Leigh tiene preparado los lunes, que es el taller, el martes de amarte, que siempre es muy bueno. Tenemos nuestro martes de amarte, que está ya siendo famoso. Con amarte tengo. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Es un eslogan que es creado por mí, se llama amarte.